¿Querés que este 2022 sea tu año? ¡Te damos una mano! Comunicate con nosotros y conoce nuestro plan publicitario. Bueno Griselda, vos sola, la doña está acá, se ubicada en 314 Bici Camino General Belgrano. ¿Nos podías contar lo que pasó este viernes a la tarde? Sí, este viernes me llama una vecina que tenía gente adentro de mi domicilio. Así que bueno, yo trabajo en Solano, así que vine a corridas con el auto como las últimas tres veces. Y bueno, gracias a los vecinos no lograron entrar. Uno sí entró, después salió por los gritos de los vecinos. Y bueno, se rompieron todo, que ya ahora lo tengo arreglado. Sacaron los pinches, rompieron este portón, entraron por el lado de mi frente, también rompieron el portón grande detrás. Y sinceramente ya no sé qué hacer porque tengo un sistema de alarma. No sé, es muy raro todo porque también después me pasó que ese mismo día en la comisaría también no te quieren tomar la denuncia, sino es que te roban nada. Pero las anteriores veces que me robaron también no apareció nadie. Entonces ya es muy difícil. ¿Atinaron a llevarse algo en esta última ocasión o no? No, en esta ocasión no. Sí, las veces pasadas, desde que tengo un año, justo atrás, llegué a trabajar y tenía también la misma ventana abierta, que es la del frente, que me parece muy raro. La vez pasada habrá sido también casi el mismo horario, 5 de la tarde más o menos. Ese fue el horario también de la semana pasada. Es un horario que está transitado y todo, y ya no les importa nada. Y bueno, me contaste que no te hicieron tomar la denuncia en ese momento y más o menos, ¿en qué comisaría fue? ¿La quinta? Fue la de la cañada, que después, llamando a gente, que conozco a Isolano, es horrible, porque tenés que estar encima pasando por la situación de tener todo abierto, porque tenés que estar llamando a gente para ver si conocen, conocen, conocen y recién ahí te atienden. Pero yo creo que como todo ciudadano vos tenés que llegar y que te den la denuncia, porque después te dicen no, no sabemos de nada, pero también vos llegás y vos es fácil hacer la denuncia. ¿Recordás la última vez en que fue la anterior, ves que te entraron anterior a esta, la del viernes? Sí, la vez anterior fue hace 20 días atrás, más o menos, 20, 20 y pico días atrás, pero bueno, ahí sí sonó la alarma que fue la parte trasera. En ese momento estaban en la vivienda, ¿no? No, nosotros no estábamos, sí sonó la alarma, que la alarma la puse porque como ya me habían entrado y robado cosas de adentro y todo, por seguridad y nada, pero es como que estamos acá ante la desilla total porque pasó esto el día viernes y no se acercó ningún patrullero después. Es como... ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina